Seguimos con la iniciativa de Buendía Argentina llegó a esta escuela. Hemos visto varios establecimientos que se han puesto muy muy contentos finalmente con su bandera en esta oportunidad. La escuela llegó a la Espólito Yrigoyen número 1-144 de Ciudad. Hasta allá fuimos y esto pasaba, mira. Buendía Argentina en tu escuela llegó hasta el establecimiento educativo Espólito Yrigoyen en Ciudad para hacer entrega de su nueva bandera. Los chicos felices esperaron a Canal 7 y le dieron una cálida bienvenida. Bueno Leticia, en nombre de todo Grupo América y de Canal 7 hacemos entrega de esta bandera. Bueno, muchísimas gracias en nombre de los chicos que están acá esperando este regalo y este tipo de gestos es muy importante para nosotros. Así que un agradecimiento a Multimedio desde la escuela Hipólito Yrigoyen. Bueno, son muchos los chicos, pues ya vemos que están felices y sobre todo para disfrutar de esta bandera que tanto les hacía falta. Sí, la verdad que sí, así que se las voy a entregar a los chicos para que mañana ya la hicemos en nuestra escuela.